¿Qué tal amigos? Un gusto saludarlos. Les habla Alejandro Sarti. Bienvenidos a este nuevo espacio Triángulo Deportivo Micro. Les estaremos llevando todas las noticias deportivas a nivel nacional e internacional y por supuesto comenzando con el béisbol de las grandes ligas. Hoy 9 de junio todavía no tenemos acuerdo en las grandes ligas. Ni los dueños de equipo, ni Major League Baseball, ni por supuesto los jugadores y la asociación de jugadores logran llegar a un acuerdo para poder darle fecha definitiva al inicio del béisbol de las grandes ligas. La última propuesta de MLB daba para un total de 76 juegos con un 75 por ciento del salario prorrateado y una postemporada que cubría todo el mes de octubre. Pero se espera todavía la respuesta de los jugadores. Muchos dicen que podría ser negativa y que seguiremos en esta situación de no saber cuándo se iniciará el béisbol de las grandes ligas. Por otro lado ya tenemos fecha definitiva para el comienzo de la NBA. Incluso en la ciudad de Orlando donde se va a realizar el resto de la temporada de la NBA incluido el playoff han salido a relucir algunos logos de equipos utilizando precisamente las caricaturas de Disney con respecto a cada uno de los equipos clasificados y que estarán en esta nueva temporada de la NBA. En materia de fútbol, en el fútbol venezolano específicamente, ya hay un avance para un posible retorno a las actividades. Por supuesto cumpliendo todos los protocolos de salud ya hubo una reunión entre la Federación Venezolana de Fútbol, la Liga Futve y el Ministerio del Deporte para llegar a un acuerdo y poder en una sola ciudad donde se espera sea Valencia la sede poder reanudar las actividades de nuestro fútbol venezolano. Todo esto y mucho más ustedes lo podrán disfrutar a través de Triángulo Deportivo. Nosotros los estaremos acompañando en una próxima oportunidad con muchísima más información y con muchísimo más titulares del mundo del deporte a través de Triángulo Deportivo Micro a nivel nacional e internacional. Se despide a ustedes Alejandro Sarvi.